Un hombre tomó 35 mil miligramos de cafeína en seco. Esto le sucedió a sus órganos. E.T. es un hombre de 37 años que llegó a emergencias agitado, confundido, quejándose de un terrible dolor de cabeza. Los paramédicos informan a enfermería que convulsionó en ambulancia y al terminar, su corazón latía erráticamente. E.T. era un devoto del gimnasio. Al comenzar sus 20 en preparatoria, supo que esa edad era la mejor de toda su vida para formar una base sólida de músculos y fundamentar su disciplina. Comía saludable, no iba a fiestas, dormía bien y dedicó muchas horas a volverse su versión más fuerte y vio las recompensas, aunque sabía que jamás sería tan fuerte como en sus años preparatorianos. E.T. no creía en la moda de los suplementos. Sabía que lo principal era comer bien y entrenar bien, ambos consistentemente. Pero cuando sí tomaba suplementos, ahorraba comprando los ingredientes por separado y creaba su propia mezcla. Un día transfiriendo los ingredientes de los empaques por mayoreo a sus propios contenedores, E.T. confundió el polvo de cafeína por los aminoácidos de cadena ramificada. Al mezclar su suplemento personalizado, pensó que algo se veía diferente. Generalmente los aminoácidos tenían una textura particular y no formaban grumos como la cafeína en polvo. Aunque lucía y se percibía distinto, pensó que quizá la fábrica empleó otro método. Tal vez era un lote diferente y en esta ocasión no estaba poniendo mucha atención. Todo parecía solo polvo blanco difícil de distinguir. Ya que tuvo lista su mezcla, E.T. no tenía idea de la cantidad neta de polvo de cafeína, ni de que una sola cucharada contenía una dosis letal. Y así guardó su contenedor en su casillero. Al siguiente día, E.T. preparó su suplemento para nutrición peri-workout, algo que bebería y lo mantendría con ánimos en su sesión de entrenamiento. Pero no sabía que estaba a punto de consumir una dosis letal de cafeína. A la mitad de un grupo de repeticiones, quiso tomar una cucharada del polvo en seco y pasarla con líquido. Al tragar, notó que sabía muy raro, amargo y con un dejo singular. Quizá la fábrica sí cambió los aminoácidos. Inmediatamente después de tragar 35 mil miligramos de cafeína, E.T. notó algo extraño. Sin saber el porqué del sabor desagradable, se sintió raro en su entrenamiento, así que sospechó haber cambiado algo. Pasaron los minutos y E.T. comenzó a sentir que lo embestía un tren lentamente. Su estómago ardía y su corazón empezó a latir súper rápido. Se mareó y sintió como si un animal lo devorara desde dentro de su estómago. Tuvo una fatal y horrible sensación y comenzó a hiperventilar. Sin saberlo, sus pupilas comenzaron a dilatarse y su visión a hacerse borrosa. Tropezó y en el desvarío sintió cosquilleos en las mejillas, llenándose de líquido bajo la lengua y fue a vomitar al baño. Ya en casa, E.T. se acostó en el piso. Podía sentir un dolor masivo en el pecho. Llamó al 911 porque entró en un pánico terrible. Ya en la ambulancia, E.T. tuvo al fin su primera convulsión al ser ingresado a la sala de emergencias donde nos hallamos. Claramente, todos sus problemas son causados por los 35 mil miligramos de cafeína que consumió accidentalmente en el suplemento casero. Pero E.T. realmente no sabe qué tomó. Solo sabía que todo comenzó al beber la mezcla, y los doctores no lo sabían tampoco. Pero notaron que su temperatura corporal era muy alta y las pruebas de sangre indicaron que tenía hiperglicemia. Hiper significa alto. Glic, del griego antiguo, da origen a la palabra glucosa, refiriéndose al azúcar, y hemia significa presencia en sangre. Su presencia de azúcar en sangre. Como los latidos de E.T. son rápidos y su ritmo cardíaco errático, con temblores y convulsiones, podríamos pensar con razón que hay una sobredosis de un químico estimulante. Su hiperglicemia se dispara por el estimulante, que manda un mensaje químico al cuerpo de que es hora de pelear o huir, pidiendo a las reservas de glucosa de su cuerpo que se movilicen en un intento por brindar energía a células y músculos para pelear o huir. E.T. parece experimentar un toxíndrome simpático-mimético. Toxíndrome combina las palabras síndrome, que es un grupo de síntomas simultáneos, y toxina, un veneno. Simpato es que está relacionado al sistema nervioso simpático, responsable por la respuesta de pelea o huida en vez de descanso y la digestión, y mimético, que es una imitación de algo. E.T. tiene síntomas conjuntos que imitan la respuesta generada por una función natural de una parte del sistema nervioso, causada por la ingesta masiva de una toxina desconocida para E.T. y el equipo médico, pero que nosotros sabemos que son 35 mil miligramos de cafeína, casi 90 veces el límite diario recomendado. Cuando el equipo médico lee los resultados de la prueba de sangre de E.T. hallan que tiene hipocalemia. Hipo quiere decir bajo, cali se refiere al potasio, o más formalmente el calio, cuyo símbolo aparece en la tabla periódica. Baja presencia de potasio en sangre, pero ¿qué significa? Tanto el potasio como el sodio colocado arriba en la tabla periódica es un electrolito que indica a las células que hagan o dejen de hacer algo. El sodio se halla principalmente fuera de las células y el potasio dentro de ellas. Al moverse hacia adentro o afuera, apareciendo y ausentándose es como los electrolitos mandan mensajes. El tejido muscular es el que se apoya en dichas señales mayormente. Los nervios señalan una contracción enviando neurotransmisores. El sodio entra al músculo para señalar una contracción, luego entra el calcio y le dice al músculo que se contraiga. Y el potasio indica relajación. Demasiado potasio hace que los músculos se relajen mucho tiempo y muy poco de este hace que no paren de contraerse. Así volvemos a la hipocalemia. Si ET tiene poca presencia de potasio en sangre y su ausencia significa que los músculos seguirán contrayéndose, entonces tendría sentido por qué está tan alterado y tembloroso. El corazón también es un músculo y si no se relaja adecuadamente, esto explica por qué el suyo late tan erráticamente. Y ya que el equipo médico lo ingresa al hospital, su ritmo cardíaco es tan rápido y errático que su corazón se detiene. Los doctores luchan por resucitar a ET. Sabemos que ET consumió una dosis letal de cafeína, la hiperglicemia puede resultar de la respuesta pelear o huir y la hipocalemia pudo haber causado la contracción irregular y paro cardíaco. Pero ¿por qué ocurrió todo? La cafeína se halla naturalmente en los granos de cacao y las hojas de té. La estructura química de la cafeína tiene una forma similar a algo más que los humanos producen y utilizan en todo el cuerpo, llamado adenosina. Nuestro ADN está hecho de ella. Puedes reconocerla a través del químico fabricado por nuestras mitocondrias y usado por las células para dar energía, el TFA, trifosfato de adenosina. En el cuerpo algunos químicos encajan en espacios superficiales de la célula o quizá dentro de alguna de sus partes. El enlazarse a estos espacios les indica accionar o no hacerlo, así que un químico requiere de una forma física para encajar. Es como un enchufe cuadrado que debe entrar en un agujero cuadrado y aquí es donde empiezan todos los problemas de la intoxicación con cafeína. En breve, ET cuenta a los doctores que todo comenzó luego de tomar suplementos después del ejercicio. Por fortuna, como hizo su propia mezcla, ya sabía exactamente qué ingredientes mencionar. Y esto indica a los médicos de inmediato que la cafeína es el único ingrediente capaz de hacerle esto. En el cerebro, la adenosina ayuda a balancear los neurotransmisores y uno de estos calma al cerebro, previniendo que se sobreestimule. Ya que la cafeína tiene la forma de la adenosina, encaja en dichos lugares del cerebro en lugar de ella. Beber cantidades normales en una taza de café no sería grave, pero en dosis letales, como en el caso de ET, puede causar un desbalance tan extremo que la electricidad en su cerebro se descarga en todas partes, lo que explica su convulsión. Ya vemos por qué le está ocurriendo esto. En el corazón, la adenosina ayuda a regular las células rítmicas. Al reemplazarla, la cafeína previene que la adenosina realice su función y estos cardiomiositos ya no pueden regularse. El corazón pierde su ritmo normal y late erráticamente. Y esto no se detiene. En los vasos sanguíneos, la adenosina ayuda a mantener su relajación y constricción. Cuando una dosis enorme de cafeína los bloquea, los vasos se tensan y constriñen, incrementando la presión sanguínea y bajando su flujo. Es un problema en el cerebro porque los vasos ahí se constriñen, limitan el flujo de sangre mientras la sobreestimulación provoca que las células necesiten más oxígeno a causa del incremento de actividad, pero por la misma vasoconstricción la sangre no pasa. Y es solo el comienzo de los problemas de ET. Volvamos a la idea de pelear o huir. La cafeína en sobredosis inicia un efecto cascada químico en las células. Entonces, la orden de liberar adrenalina en la sangre aumenta. Típicamente, cuando el cuerpo está en estrés inmediato, la adrenalina se libera para activar la respuesta de pelea o huida. Casi de inmediato, los depósitos de azúcar en el hígado se liberan en sangre para que los músculos la usen como energía. El corazón comienza a latir más rápido para suministrar sangre al resto del cuerpo, lo que nos indica otra vez toxíndrome simpático-mimético. Si la respuesta de pelea o huida viene del sistema nervioso simpático, pero la adrenalina, que es una hormona que proviene de las glándulas suprarrenales, se libera en la sangre. Entonces, debido a esta dosis fatal de cafeína, se pudo liberar otro químico por parte del sistema nervioso. Es la noradrenalina, que se vierte rápidamente a través del sistema nervioso de ET, enviando señales extremas. Llega a sus músculos, que ya tienen azúcar en abundancia, para usarla como energía debido a la hiperglicemia. Las señales incesantes del cerebro y los nervios hacen que los músculos salten. Como están tan activos, producen calor. Y esto explica por qué la temperatura de ET es tan alta. Están tan excitados que producen desechos metabólicos, y el cuerpo requiere balancear estos desperdicios. Así sustrae potasio de la sangre y lo expele a las células, lo que explica su hipocalemia. Pero el potasio debe enviar señales de relajación muscular, y no hay suficiente en su sangre para comunicarlo. Al mismo tiempo, la adrenalina y la noradrenalina envían señales imparables a los músculos para contraerse. Sin la señal adecuada de relajación, el músculo cardíaco comienza a latir más y más fuera de ritmo hasta que de repente deja de hacerlo. El flujo sanguíneo cesa. El oxígeno no llega a sus músculos cuando el requerimiento de energía es alto. Los músculos y el cerebro padecen falta de oxígeno y mueren. El equipo médico intenta resucitarlo, porque su corazón sigue deteniéndose y el tejido muscular muerto puede verter su contenido de proteína y hierro en sangre. Cuando el corazón comienza a hacerla circular, esos residuos de células de tejido muerto se acumulan en los riñones y pueden dañar sus túbulos, causando daño permanente. Es lo que ocurrió al cerebro, corazón, músculos y riñones de ET luego de beber 35.000 miligramos de cafeína. ¿Todavía es posible intentar salvarlo? Tal vez. Volvamos a la estructura química de la cafeína. Primero, la molécula es pequeña y ligera. Sería fácil de manipular. Segundo, la cafeína es hidrofílica. Hidro significa agua y filico afinidad por. Significa que la cafeína se disuelve preferentemente en agua opuesto al aceite, que no se mezcla con la cafeína y así no invadiría al tejido graso del cuerpo. Es decir, la cafeína permanece más en sangre que en los órganos, donde ya integrado sería imposible de extraer. Debido a esto, la sangre podría limpiarse de la cafeína. ET ya está conectado a una máquina de diálisis donde su flujo sanguíneo se desvía a una máquina que remueve la cafeína y la sangre limpia regresa a su cuerpo para funcionar normalmente. Ya que ET recién la bebió, quizá no sea tan tarde y sea posible descontaminar su estómago y prevenir que la cafeína se absorba en la sangre. Se le da carbón activado, esperando que la que queda en el estómago se adhiera a la superficie del carbón. No sea absorbida en la sangre y lo daña, y de este modo salga de su cuerpo. Horas luego de iniciada la diálisis, ET ya no tiene convulsiones y su ritmo cardíaco empieza a ser estable. En este contexto, la hiperglicemia no arriesga su vida, y esta también empieza a arreglarse. Ya que su hipocalemia fue el resultado del cambio de potasio a nivel celular, su cuerpo no lo perdió, así que no se requirió suplementarlo de modo adicional, y el equilibrio ha sido reestablecido. Días después, ET logra tener una recuperación completa al regresar a casa y a su idea inicial de que los suplementos están bien, pero la comida y el entrenamiento consistente son realmente los básicos para lograr avances en el ejercicio. Gracias por ver el video, que estén bien y cuídense.